Les voy a decir lo siguiente, sí, eh, las cartas, más de una que tiene el mundo para llegar a la presidencia, son más que evidentes. La primera es que es una persona que a la hora de la verdad nunca ha tenido la intención, ¿sí? Ni ambiciones políticas de eso, de llegar a Miraflores, algo que le da un punto a favor en el caso de Nicolás, en el caso de Jorge, de Diosdado, que quieren mantener el poder que tienen, más no el control del país, aclaro, ni el respaldo del país, quiero aclarar. De esa manera, quiero que, que analicemos los siguientes, solamente en las encuestas reales que se hacen dentro y fuera del país, hay algo que es evidente. El abanderado de la Plataforma Democrática y de María Corina Machado, supera a Nicolás, que este es el detalle, cualquiera superaría a Nicolás, debido al poco apoyo que tiene más de sus tres gatos, ¿sí? Por colocarlo en ese sentido. Eh, supera a Nicolás por 30 puntos, por encima de él y de cualquiera de los alacranes. Y es ahí donde uno se, se cuestiona, ¿no? Ustedes que están ahí y que me están escuchando, que analizamos, eh, es algo que, que debemos notar. Es un alguien, aceptable, y esto es lo bonito, para muchas diferentes personas, diferentes pensamientos, tanto así que encajó perfectamente con los señores de, de pensamiento de izquierda que quieren un cambio, y ven una oportunidad de comienzo, de restauración, una persona fresca es el término. Por esta razón o cualidades también podría lograr, lograr que sea más probable, con una alta, eh, sumatoria que el mundo llegue sin ningún inconveniente en unas elecciones libres, justas, y claras. Eso es lo que quiero que entendamos. Porque mientras el mundo va para el mundo, no va solo, porque estos dos señores, estamos trabajando juntos, conscientes, de los retos que no son fáciles. Una vez más, nuestra querida María Corina, y el señor, eh, Urrutia, el mundo, para el mundo, se sientan, para buscar acuerdos y unidad, para ver cómo sacan, o cómo le plantean a Nicolás, que él tiene que llamarlos a negociar. Múltiples veces le hemos escuchado primero a María Corina, que se lo dijo, Nicolás, te vas a tener que sentar a negociar conmigo. Ahora escuchemos a el mundo, que le dice, se va a tener que sentar a negociar. Y el anhelo de todo venezolano, porque es que el detalle es que apenas gana el mundo, Nicolás tiene seis meses más. Renuncia de una vez. Sí, renuncia porque no vas a hacer nada. Y eso nos deja mucho en que pensar a muchísimos. La líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial unitario del mundo, González, participarán este miércoles, de forma telemática, en el 54 Conferencia del Consejo de las Américas, que se realizó en Washington, donde reafirmaron el trabajo conjunto para lograr una transición democrática en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales del 28 de julio. Es ahí donde yo les digo, qué bonito es analizar, qué bonito es ver cuando dos personas se unen con un mismo sueño y un mismo fin. los invitaron a ellos. A Maduro jamás lo iban a invitar. ¿Por qué? Porque Maduro no es reconocido. Más que por sus mismos séquitos que se sientan en miraflores. Y usted me va a decir, pero Ventana no es reconocido, pero mandan Venezuela. Claro que mandan Venezuela. En una posición que nadie quiere que mande. Pero como ellos están ahí porque quisieron, no porque fueron escogidos por un país. Lo que estamos viviendo en Venezuela es único. Realmente quiero transmitir a cada persona que nos escucha que esto va más allá de un proceso electoral, afirma Machado. Se ha convertido en una situación existencial, incluso espiritual. Y es por eso que vemos personas dispuestas a hacer cosas que nunca pensaron que eran capaces de hacer. Y la fuerza que va creciendo día a día es enorme. Hay algo que hay que entender. Es un país donde la gente quiere salir del que se sienta en miraflores. Saben que esto es luz y oscuridad. Saben que esto es lo bueno a lo malo. Y todos nos hemos dado cuenta de algo. Así Nicolás ayer salió con un choncito que me causó risa, que dice que el Papa le había llamado. No sé si ustedes vieron la noticia. No la quise tomar. No quise compartirla porque lo que me pareció fue irrito por parte de Nicolás salir con este cuento de que el Papa lo había llamado y le dijo que que orara por él. Bueno, en la fantasía de Nicolás y en sus múltiples fantasías de Narnia, él cree que esto pasa. María Corina dijo sentirse muy honrada de compartir esto con personas. Un hombre que tiene una vida tan fuerte y honorable como el mundo. Y como yo he dicho, tiene mucho que ganar. Tiene el mundo González para ganar las elecciones presidenciales. Claro que sí. Cartas a su favor. Claro que sí. Sobre todo ese hecho de que es una persona que no estaba buscando esto. Llegó desde un punto de vista para salvar una tarjeta. Ahora lo tenemos como el representante de un país con nada menos ni nada más que un 32,4 por ciento. Y todavía no ha empezado la campaña. A comparación de Nicolás, que es el segundo que le sigue con un 11,2 por ciento. Esto indicó la gente que que dice que votaría por el mundo y por Nicolás. Ahora lo interesante de estas encuestas es que además hay un 33,1 que dijo que no sabía por quién votar. Y un 19 señaló que no lo haría por ninguno. Es ahí en ese 33,1 y 19,3. A gran escala estamos hablando de que hay que recordarles que ese 33,1 mínimo la mitad se va a inclinar cuando llegue el momento por la oposición. En este caso el que le levante o ya levantada la mano la mano del mundo por María Corina. Y ese 19 por ciento pueda que al final de cuentas decida votando. Un 2 o un 3 por ciento que tanto el 33 como el 19 no se acercan a Nicolás por ninguna parte. Pero sigue diciendo además la la presentación de González destacó la importancia de la presencia de la comunidad internacional en Venezuela para monitorear el desarrollo del proceso electoral. Algo que debe ser ampliamente detallado. La presencia de la comunidad internacional aquí en Venezuela antes y durante el acto de las votaciones es vital para nosotros porque verán la diferencia del desequilibrio del gobierno y el día de las votaciones también es muy importante para que el sistema de auditoría funcione correctamente. Sobre todo con la gente que va a servir de testigo en ese momento tan importante para el cambio de nuestro país y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, la frase del momento, la frase del día. Sabes no importa muchas veces lo que esté pasando, lo que pueda pasar. Lo que realmente importa es cómo lo vayas a hacer. Y hoy yo quiero plantearte lo siguiente. Hazlo pendiente de cada situación y de cada paso que vayas a dar porque nunca sabrás quién está mirando tus pasos y depende de esos pasos muchos más irán detrás de él. Muchas veces somos los que abrimos el camino, tanto para bueno como para malo, pero todo depende de cómo lo hagas. Si abres un camino bueno, detrás de ti irá gente buena, capaz y eficaz. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.